Te he dicho muchas veces que confíes en mi Y ni me has mirado, pues has confiado en ti Y hoy estás tan sola, tan triste, esperándome Ya no me esperes nena, yo ya no estoy aquí Mi vida ha cambiado y ahora soy feliz Y tú estás tan sola, tan triste, recordándome Ya deja de pensar en lo que pudo ser No, no te dañes más, y así tú podrás ver Y no estarás tan sola, tan triste, recordándome Y no estarás tan sola, tan triste, esperándome Recordándome Esperándome Recordándome Esperándome 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 ¡Gracias!